La facturación como consumidor final a partir del 14 de enero será limitada, pues se busca un mejor control tributario, ya que esta medida actualmente rompe la cadena de pago de los gravámenes y promueve la informalidad. A decir de la SAT, solo se podrá facturar como CF por la venta de bienes o servicios, cuyos montos sean menores a 2.500 quetzales, así como en aquellos casos por servicios básicos de electricidad, agua potable o telefonía, que no excedan los 500 quetzales. Es importante mencionar que, por cada factura que incumpla con lo establecido en la fecha indicada, se impondrá una sanción de 100 quetzales con el fin de eliminar malas prácticas. Para mayor información puede comunicarse con la Superintendencia de Administración Tributaria. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias!